En el municipio de Astrea fue hallado sin vida y con dos impactos de bala a la altura de la cabeza. El cuerpo de un hombre identificado como Kees Dayen Trompadilla de 19 años, quien según las autoridades, se le fue encontrado pequeñas porciones de droga y una lista para su comercialización o para consumo personal. Como Kees Dayen Trompadilla, de 19 años, natural de Soledad Atlántico, fue identificado el cadáver localizado en predios de una finca, ubicada en inmediaciones del cementerio en zona rural del municipio de Astrea, Cesar. Inicialmente se presumía que el joven había fallecido por una sobredosis, ya que en el lugar fueron localizadas varias porciones de droga, pero luego del dictamen de medicina legal se determinó que recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza. De inmediato, las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen. Se presume venganza o ajuste de cuentas por temas de microtráfico, flagelo que se ha propagado en la zona rural del municipio de Astrea. Personal del CTI fueron los encargados de la inspección técnica al cadáver. Asimismo, la Policía Nacional realiza indagaciones entre los moradores del sector, ya que algunas personas afirmaron que, aunque no lo conocían, era visto con frecuencia por la zona donde fue asesinado. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.